¡Ey! ¿Qué pasa, chicos? Soy Luna y estoy aquí con... Un hombre muy sexy Y... Bienvenidos, chicos, soy Luna y estoy aquí con Luna ¿A qué me has invitado hoy? ¿A qué me has invitado? Hoy te he invitado a un nuevo vídeo de ¿Qué cojones es esto? Pero versión... ¡Juegos raros de Internet! ¿Cómo se me hace acerca Navidad? Y una cosa que hacía yo mucho en mi infancia, en mi adolescencia Con mi familia en Navidad era jugar a juegos de mesa ¿Tú lo hacías? ¿De jugar a juegos de mesa cuando eras más pequeño? La verdad es que sí Por lo menos a mí me criaron siempre jugando a juegos de mesa en familia, con amigos y tal Esta costumbre yo creo que ya se ha perdido En las nuevas generaciones Se ha perdido, decidme en los comentarios ahí si todavía en las comidas familiares de Navidad Seguid jugando a juegos de mesa o ya cada uno ahí con su móvil Con el móvil, con el móvil Jugando al formite Entonces Lunita se puso a buscar por Internet porque me encanta comprar por Internet Ya lo sabes, siempre estoy ahí comprando Siempre llevan paquetes Cada día, casi cada día tocan el simbre y es paquete para la Luna Y yo, vale, adiós Así que he cogido tres juegos que vi por Internet y dije Esto, qué mierda es Y lo vamos a probar hoy Porque si alguno os gusta, que ya os digo yo que no Eso no le puede gustar a nadie, que esté medianamente cuerdo Pero yo que sí, hay que temor en este mundo Yo, que conste que yo no sé en qué van estos juegos Yo no los he visto, no sé nada Son como raros, nadie los compraría, acepto yo Vamos en el primer juego Pues aquí tenemos el primer juego ¿Cómo se monta esto? ¿Cómo se monta esto? ¿Así? ¿Qué más? Jejeje Luego va esto ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué nadie hace? No va a morar, chicos Jejeje Choca, choca A ver si me ha sacado un ojo A ver quién construye más rápido su torre Ostras, pero está inclinado, eh Claro, la torre de pisha Te lo he dicho Un, dos, tres, ya ¿Cómo se engancha? ¿Cómo se engancha? ¡Eh! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Jejeje Otro más, otro más Jejeje ¡Vamooos! ¡Espera! 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 ¡No! ¡Ahí! ¡No! ¡No me muevas la grúa! ¡No! ¡No! ¡Yo voy a jaguar! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Pfff! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡No me muevas! ¡Eh! ¡Oh no! ¡Chelazo! ¡Oh no! ¿Dónde están? ¿Qué cojo del tuyo? ¡No! ¡Es una mierda! ¡Está loquito! ¡No! ¡Está loquito! ¡No! 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 ¡Que no soy de esto! ¡Ah! ¡Chacanme! ¡Tira! ¡No! 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 ¡Ja ja 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 ja! Ya tenia mis 6... No te ha visto nada de mia... Esto estaba asi... ¡Claro, claro! El mia estaba asi... Y ya esta... Ya he ganado.. Se ha acabado... ¡Si! Ya. ¡Ya esta! ¡Hala! ¡Ja ja 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 ja! ¿Que te mal ha sido este juego? Eh... Ha estado gracioso. Eh... Nunca había jugado a un juego así... De usar la cabeza.. ¡Ja ja 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 ja! La verdad me los pegaba mas chorro... mare, lo sabes... Es decir... Por las imagenes que vi yo digo... Esto sea una estupidez, una tontería, ¿verdad? Está bien Tiene su gracia, tiene su gracia Lo que estaría guay es que fuese más piezas, no solo 6 Puntuación, un 7 O un 8 Un 7, porque le faltan piezas Sí, un 7, 7 y medio, hasta bien Siguiente, tenemos aquí a Don Granos Es un juego de quitar granos Un juego de quitar granos Exacto Y si quitas el grano, creo que si quitas el grano incorrecto El grano de la naiz te explota Y te salpica, te hace Tiene cara de... De Roberto Roberto el de los granos Aquí le tenemos ¡Ah, qué asco los granos! ¡Son blanditos! No, no los toques, qué asco Aquí están, los granos Y aquí la careta Esto da mucho miedo Joder, porque aquí hay una jeringuilla Obviamente no tiene nada, pero... Hay que llenarlo de agua Sí, esto lo llenas de agua Bueno, ya tenemos aquí a Roberto preparado Venga, pues empiezas tú No, 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 no A piedra, papel, tijera ¡Venga! Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera ¡Eh! ¡Has ganado aquí! ¡Venga, piedras tú! Vale, venga, va A ver A ver... ¡Este toca! Por debajo de la oreja Elige uno de debajo de la oreja ¡Saca, saca! Pero si me ha disparado la primera y no he terminado de sacar el grano Porque tienes que hacerlo bien despacio La otra oreja ¡Mírala qué suave! ¡Jajaja! ¿Será posible? ¡Venga, te toca a ti! ¡También! Otra vez En ese costado Tengo que decir que hay unos granos que son más gordos que los otros y cuestan más de sacar Lo desroscando ¡No te caos, hombre! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Yo ya me he mojado una vez! La frente Vale, la frente ¡Ihhh! ¡Jajaja! ¡Te toca! En la frente también La frente, pero más para la parte izquierda Espérate Verás tú que dispara ¡Ay! 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 Ya sabéis Desenroscar los granos, chicos ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Qué suerte! ¡Sí! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡Me ha mojado! ¡Qué asco! Bueno, más o menos ya he visto de qué va el juego De sacar el grano despacito Porque si no ¿Qué te pareció? Está gracioso, pero... Le doy un 5 Sí, yo creo que también le doy un 5 Le doy un 5 Y me divierto, pero... A ver me da azquito Y a ver no sé ¡Bah! Recoge esto Bueno, queda el último, chicos Queda el último juego Que... Probablemente, por la caja No sepáis qué Vale ¡Tarán! Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Trasplante de caca Es una caca Es una mierda Es una mierda Por cierto... ¿Qué mierda es esta? Huele mal, huele a producto químico o algo así Una, dos, tres, cuatro cacas Tenemos cuatro caquitas Más cojín pedorro Yo nunca he usado esto, eh No funciona, eh Uy, The Jack Te has cagao, eh Aquí... Luego tenemos aquí una especie de... Pues no sé De roleta De la suerte Un poco doblada A ver si la puedo poner recta Tenemos... Ah, un antifaz Uy, sí, no veo nada, eh ¿Qué es eso? Obviamente, si este juego trata de... No pises caca Pues... Esto es lo que va en el suelo Lo que tengo que hacer ahora es vendarme los ojos Y tú Vas a tener que colocarme las cacas por aquí, ¿vale? Me vendo los ojos Y me das la boleta Y yo giro Ah, no, espera La voy a girar ahora Porque si no, no voy a ver que me toca Que me tocará Uh... Pedorreta Bueno... Creo que era demasiado rápido Despacio, despacio, despacio Mejor Mejor Otra vez Madre mía, eh Con las pedorretas Seis pasitos, ¿vale? Seis pasitos en el camino de las mierdas Colócalas como quieras Vamos a coger las caquitas Voy a poner una por aquí Por aquí Aquí Seis pasos, eh Creo que seis pasos es lo... Más De todo Ya están las cacas ¿Ya? Sí Vale Un pasito Un pasito Dos pasitos Tres pasitos Mira con los cristal juntos Que azul queda Cuatro pasitos Cinco pasitos El último pasito, nooo He pisado una mierda No había ni llegado al final Ah, míralo Uh... Me he saltado esas tres A ver cómo lo hace esto Te toca Bueno, chicos, me toca a mí Es mi turno Pedorreta, pedorreta, pedorreta Bueno, vale Pedorreta, pedorreta Uno, dos y... Venga, otra vez Vale Ahora tiramos la barata Venga, ahora sí, ahora sí Y... Cinco pasos Toca colocar las cacas Debería haber más cacas, debo decir, eh Solo hay cuatro Debería haber como seis o siete cacas, por lo menos ¡Hala! ¿Ya? ¿Cuándo quieras? ¿Uno? ¿Cuántos pasos son? ¿Cinco? Sí, cinco Pero lo que es tan grande es que si no vas a llegar rápido ¿Dos? Dos Tres Cuatro Cinco ¡Aaah! ¡Libra, mano, mano! ¡Seis! A ver Esta está más cerca Casi, casi, casi Ya, jo Te has librado, te has librao Me he librao ¿Qué te pareció este juego? ¡De mierda! Ha estado gracioso Eh... Lo que... Para mí faltan cacas, es lo que he dicho Faltan cacas Sí, faltan... Como el primer juego, ¿sabes? Que faltaban más piezas Es que cuatro cacas es poco O sea, debería haber... Bueno, si tienes un animal en casa, puedes coger extra Sí Pero... Ha estado bien, ha estado bien No sé, le daría un seis y algo Eh... Yo creo que un cinco Porque es un juego que no creo que vuelva a tocar mucho Así que... No, pero esto para niños mola Esto es para hacer el tonto Esto es para hacer el tonto Esto mola Sí, a ver... Para hacer el tonto Mola las pedoretas Me ha gustado el pedo retón Sí, a mí me ha gustado el pedo retón Sí, sí Me ha gustado el pedo retón Sí, de Rua Simulator Así que... Ayudadme, por favor Si os ha gustado mucho el vídeo Dale un like Y si todo lo haré No olvidéis que tenéis el canal de The Jack En la descripción Y si no están suscritos A mi canal Que es el que estáis viendo ahora ¿A qué mierdas esperas? Activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Hasta la próxima Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos!